La familia Antiporta y la familia Yoyipoma Buenos días cariño Para mi paraguayo visto Yoyipoma Asunción a la campeón Y este es otro golazo Y este es el nuevo Esta canción para el otro Dani Espinosa Para mi producciones Esta primicia En la exclusiva revelación La y la ligosa de los Siento pena y dolor De la vida que están llevando No me puedo negar Que aún me sigo amando El hombre que tú buscabas La veo como otra mujer Porque ella te está faltando Cárgame al culo y no te lo Ahora quiero conocer Lo siento en tu casa No quiero pecar a ti Dios Olvídame por favor Ahora que en el poder Lo siento en tu casa No quiero pecar a ti Dios Olvídame por favor Y la palmas arriba Y la palmas arriba Las manos arriba Así, así Ahora quieres volver Mirado Después de haberme traicionado Chole y grata Yo no quiero verte No, no, no Perdite y toma Toma Siento pena y dolor De la vida que están llevando No, no, no No, no puedo negar Que aún te sigo amando El hombre que tú buscaste La veo como otra mujer Que si te haces bastante Buscarte una cruz de dolor Ahora quieres volver Lo siento en tu casa No quiero pecar a ti Dios Olvídame por favor Ahora quieres volver Lo siento en tu casa No quiero pecar a ti Dios Olvídame por favor Si, si, si Ese hombre que tú buscaste La veo como otra mujer Es triste y te casaste Divino de Jalango La familia Higa ¡Se mató! ¡Y los no! Para toda la gente de Saga 3 Producción es Winnie Y todos nuestros amigos Que han disfrutado bailando Esa noche como es el cariño Es que La familia ¡Saga! 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 Gracias por ver el video.